Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sparkle 4, mi nombre es Atox Y bueno, pues nada, aquí estamos, terminamos por fin de liberar Eh, tú estás liberado, gracias De liberar toda la zona, ¿vale? Toda la zona sur, ¿vale? Podríamos llamarla Sigue habiendo tesoros por ahí que no sé dónde están Claro que sí Eh, y nada, ahora vamos a hacer lo que os comenté Lo que os comenté Que es ir a por coleccionables Me interesa sobre todo, pues, los tanka Que creo que había uno aquí, ¿veis? Me interesan los... Los diarios y las cartas Pero los carteles suelen ser algo fácil Así que vamos a ir a por ellos también De hecho, vamos a empezar Esta zona la tengo prácticamente, ¿no? La zona de aquí, sí Y de lo de aquí abajo Pues... Como que también O sea, me falta esto, pero bueno Y varias cosas, por cierto No sé si... Esto no sé si... Las localizaciones están... Creo... No sé si las cuentan Imagino que sí Como progreso, ¿no? Pues esto... No lo consigo... Es raro, ¿eh? Que te lo marcan en el mapa Pero en ningún momento Te lo cuentan como tal Las ruedas mani también, claro Sí, por el karma Sobre todo por subir el karma Eh... Sé que dije que no iba... Vamos a empezar, de hecho Vamos a empezar desde esta zona El tank... Los tanka no sé cómo lo haré No sé si los haré aparte o tal Pero bueno Vamos a empezar aquí Debería Debería Haber Un de esto Un... Un coso Un coso que vuela, ya sabéis De toda la vida ¿Qué pasó? Bueno, pues eso ¿Dónde hay? Ya o qué Estas ahora sí las puedo vender Perfectamente Porque si no me equivoco Ya he hecho todas las pociones, ¿verdad? Ya sé que no son pociones Ay, me falta de estas Oye, como me faltan tantas Ah, no, tengo seis de estas, ¿veis? ¿No lo puedo? Dos Cuando ya tenga el máximo, pues De estas juraría que tenía el máximo Pero bueno ¿No? De estas no puedo más, ¿vale? El máximo seis Ya está Bueno, pues ya da igual Si es que no ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? Bueno Da igual, vámonos Llevo este arma, por cierto Que me gustaría Probarla Pero bueno A ver, no he hecho arrocosteros ¿Verdad? Ahí está Ah, sí, ahí Vale, pues lo he dicho Vamos a empezar Venga, vamos a empezar Mira, por aquí ¿Vale? Está un poco alto esta zona Pero espero Poder ir sin demasiado problema Pues eso Sé que dije que no quería hacer el 100% del juego Y evidentemente No lo voy a hacer, ¿vale? Porque para eso habría que hacer las misiones Y lo de las misiones Me parece un poco Repetitivo ¿Vale? Porque es básicamente Hacer lo mismo todo el tiempo Vale Es un piroteo Lo que estoy usando Creo que ahí llego, ¿no? Pero voy a intentar dejar esto Lo más a la puerta posible Sin pasarse ¡Ah! ¡No! ¡No me abandone! Pequeño hijo de puta Pero párate Madre mía Que bien aparco Bueno Está para papá Y la máscara Tiene que estar Va a estar medio escondida ¿Dónde estás, máscara? ¿Dónde estás, máscara? Estoy escuchando A ver Si yo fuera una máscara De Yalun Ni hora ¡Ja puta! Voy a abrir Siguiente Ocho más Pero no es recompensa Vamos a ir así rápido Sin Sin pararnos demasiado más Porque así es como se aprovechan Como el vídeo Que ya hicimos otro vídeo similar ¿Vale? Me extraña que las hélices No se hagan mierda De verdad ¿Ve? Para atrás Así ¿Vale? Porque puedo Sí, mira Voy a hacer Así Y ya está Estoy bajando poquito a poco ¿Qué árboles? Da igual No os preocupéis Yo vivo al límite ¿Puedo bajar un poco más? Claro que sí ¡Uey! Me da igual No me hace falta verlo Mirar para adelante Para perdedores Y para gente sin respawn También Tío, la ira de Paygan Ha llegado Me encantaría ver esto Ahora mismo en tercera persona Pagaría por... ¡Uy Dios, no! Vale, a ver qué da ¡Hala! Tiroteo al volante Claro que sí Y si lo de espalda ¿Cómo os quedáis? Pues ya hemos llegado ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Que me he equivocado! ¡Que me he equivocado! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Le he dado el botón Que no era Cocodrilo no, eh Cocodrilo no Que papi se asusta Un ratel Me parto Cocodrilo no Eh ¿Qué es esto? ¡Mi chorro cóntero! ¡Ha sobrevivido! Buenas tardes Me parece que habéis tenido Un pequeño accidente Exención de baños Para la... Eh ¿Eh? Hola Es que sé que en una zona No me acuerdo en cuál Había cocodrilo Que los he visto Vale ¿Han descubierto las zonas? Ah, sí Vale Hay un Sherpa Pero tampoco me hace mucha falta Vale Desgraciadamente Ahora aunque volvamos aquí No va a haber chorro cóntero Pero Mira Podemos ir a por esto Que está Relativamente cerca Ya me dirás Cómo subo Me lo ponen muy fácil Pero ya me dirás Cómo subo Hola No quiero nada contigo Mira No, eh Ah, se ha enseñado Con el Sherpa Bueno Pues vale Bueno Vamos a pasar de los animales De todo lo que podamos ¿Vale? Como no hay enemigos Esto lo podemos hacer así En un pli ¿Vale? Estoy en la del aeropuerto Así que si tuviera que Que Coger otro Hostia No me hagáis esas cosas De verdad Que me lo ponen Que de verdad O sea Yo ataco a ciegas Y de repente Oh, hay alguien bueno ¿Pero esto qué es? Lo que no debería de haber Gente mala Pero bueno Que da igual Hay algo por aquí Antes digo Lo de no distraerme Y pasan estas cosas Como podéis apreciar Calinaje el buscador Ok Aquí ya estoy Ah, bueno, no, no Lo vimos en el En el de estos Verdad Perfecto Nada más Nada más Voy a pillar esto Ya que estamos ¿Quién se ha muerto? Por aquí Es gratis Perfecto Muy bien Esto Esto creo que va a ser Más complicado Porque puede estar Lo quiero intentar pillar Sin tener que ir A ningún lado Vale Va a estar aquí Sea lo que sea Esta ubicación Va a estar ahí ¿Recompensa de karma? ¿Han subido de nivel? Podría ir por abajo Pero bueno Vamos a ir por la carretera ¿Esto qué es? Y ya está El serpa se ha muerto ¿No? Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Eso es Con las águilas De verdad ¿Qué hay ahí? ¿Un telete? Sí Se llega fácil aquí Si estuviera por aquí Se la nota No está aquí No está aquí ¿Veis? La máscara Por un momento Bajmati Maravilloso ¿Qué pasa ahora? Rehen ¿Dónde es? Ah, vale No lo veo Ahora Siempre interesa El karma No me acuerdo Qué nivel me hacía falta Para llegar al máximo Tú no tienes nada Para mí Vale Pero bueno Al máximo No Sino al máximo De desbloqueo A ver Tiene toda la pinta Que está aquí en medio ¿No? Si hago así ¿Lo veis? Ah Eso nunca falla Ah Ok Vale Esta zona despejada Aquí hay otra máscara Cerquita ¿Algo más? No Esta zona está peladita ya Queda esta máscara Y esto Vamos a ir desde arriba Con el chorro cóctero Que como digo Debería de haber uno Debería Lo de la semana De la moda de Kirat Lo quiero hacer Pero Para no distraer mucho Vamos a dejar Este vídeo Vamos a coger Un coleccionable ¿Vale? Porque tengo mis serias dudas De que me dé tiempo A pillarlos todos En un mismo vídeo ¿Vale? Lo que digo Necesito centrarme Para hacer las cosas bien Y obviamente No hay chorro cóctero ¿Por qué? No, eh Hay gente mala arriba Porque la última vez había No, pero claro Como ya he quitado La Oye Oye ¿Qué es el cerderabio? Como ya he quitado La Esto está cerrado 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 Como ya he quitado La fortaleza Ahora sí que no Debería de haber gente allí Debería de cortar No Iba a decir Debería de Tengo mis serias dudas De que esto Voy a salir bien Pero Estamos ahí ya Ya para qué vamos Tirar para atrás ¿Verdad? Y Y Y Como nuevo Vaya hombre Eso sí que no me lo esperaba ¿Vale? Ok ¿Dónde estoy? Otra vez en el aeropuerto ¿Verdad? Suck Yo hay mis cosas ¿Qué le vamos a hacer? Que digo Estaba diciendo Que juraría Que ahí ya estuve Ahora hay chorro Contro No Ahora hay águilas Pues que os funda Que está lleno Tío De animales salvajes Esto Que no sabéis Controlar a la población Pues lo voy a repetir A ver Porque para qué ¿Qué coño es? Hola buena Mira que se podía bajar De forma segura Y controlada Por aquí ¿Qué coño es? Esas avispas De forma segura Y controlada Es que he ido muy rápido Por eso Ataca animal Tarde En camino También Uy que bien Se me ha ido un poco La Se me fue un poco La mano Con la caída Buenas tardes AJ se presenta Hace gracia Que todo el mundo Está en contra de pegan Pero nadie hace esto Imagino que es por el miedo Por la represión Por el odio Hay una carta aquí Yo espero no dejarme nada O sea Yo estoy mirando O sea Estas cosas Obviamente Se las va a coger Su padre ¿Vale? Pero no Que yo estoy intentando ¿Para dónde voy? Primero aquí mejor Sí Vamos a ir primero aquí ¡Eh! Tú, 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 tú Madre mía ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué me han dado recompensa de carne? Ah, por el Por el de esto, ¿no? Lo habéis entendido Y lo sabéis Digo Por el Por el cartel No, prefería otro tipo de recompensas Pero vamos Te voy un momentito Si sé que es para No hace falta que me lo digáis Solo quería hacer esto Perfecto Me gustaría llegar a un leopardo de las nieves También, ¿eh? Bueno, vamos a descubrir esto Por quitarnos de en medio O no ¿Qué estás haciendo, I.J. con tu vida? Ese salto es físicamente imposible Pero Joder, gracias Por Dios Pues mira Pues mira, está aquí dentro Flor de Kira Otra rueda Manny, ¿no? ¿Hay dinero? No hay dinero He pensado, soy de verdad Bueno, otra menos Cuatro más para la siguiente recompensa Muy bien A ver Siguiente La carta Vaya Vámonos No sé cuánto habrá Cuántos niveles de karma habrá Buenas tardes Aún para los sentadores Sí, tú sabes Sentirme integrado Venga, no hay cocodrilos No hay cocodrilos No hay cocodrilos Lo raro es que si hay cocodrilos Porque es que yo los he visto No hace falta que me digáis que no los hay Que yo lo he visto Lo mismo es una de estos Una geolocalización De estas mágicas Que me hacen superiores Si los hay ¿Por qué? Espérate que es que no encuentro el sitio ¿Vale? Eh Esa Eh Hay una Hay una cueva aquí Por aquí Madre mía Al encenderse la linterna Me han Venga Muévete Coño Se han delatado ellos mismos ¿No puedo subir? No Ok A ver Una más Una más Para A ver ¿Cómo es? Bolsa cartas Mi querida Charlotte Ajá Ajá Hay una Cosa mía Hay una salida Hay una salida Por aquí Muy bien Vale Y lo siguiente Vaya ¿Qué coño? Esto me ha avisado ¿Eh? ¿Eso qué es? ¿Un águila? Anda mira Un águila Ya es por coraje Y lo sabéis Vamos Oh Eventos de karma Ataca animal Estos eventos No suelen ser muy ¿Dónde es? ¡Hijo de...! Ah Este era el evento Vamos Ok O sea que El atacado Era yo El cazador Cazado Oh Nebuloso No, no, no Era de la nieve El que me ha faltado A ver Joder Que de cosas Carne de yashkini O como se llame A ver si No hay dinero Anda ¿Cómo que no? ¿Esto era dinero? Si era dinero A ver Esto para papá Esto Bueno Los pillo ya que estoy aquí Si no Ya sabéis que no Los pillaba ¿Vale? Ok Ok Llegas Contrabando Contrabando De animales Ok Y una menos ¿Qué más? Ah mira Hay un cartel Ahí está ¿Qué es lo que digo? ¿Veis? Cuanto más acerco el mapa Más cosas veo Y es lo que digo Que a ver si en algún momento No es por aquí ¿Verdad? Por aquí A ver si en algún momento Se me Se Me he dejado alguna ¿Qué es lo que no quiero? El problema es que hasta que Perdona Cadiz hace unas cosas más raras De verdad Choca la gizbos Con el Con el No lo sé No lo sé La verdad Ni quiero saberlo ya Pero bueno Queda igual ¿Puedes hablar conmigo Un segundo? ¿Qué pasa? ¿Esto me dan recompensa? Para mí vale Oye por cierto Creo que de desactivación De bomba Me hacía falta Para algo Ahora que lo pienso No 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 Ah pues no No tengo que Progresar en la campaña Me dijiste que el cuchillo Aunque no es Aunque es algo muy secundario Me dijiste Que el cuchillo Se desbloqueaba En la arena No sé cuántos rangos Había que subir Pero Pero imagino Con los pocos Perfecto Vale Voy a ir un momentito Ay me pica La nariz Digo Oh Perdón Aquí debería haber Muy bien Ok Siguiente Venga que estamos en racha A ver Nada por aquí Nada por aquí Está esto aquí arriba Vale Vamos a ir para abajo ¿Vale? Mejor ¿Se ve? A esta distancia A esta distancia Aquí Me falta esta zona De aquí Creo que vamos a intentar Despejarla A ver A ver Más cerquita ¿Vale? Sí Esta zona La tengo bastante Abandonada El problema es que Por aquí Cerca No hay chorrocóteros Y estos van a costar Pillarlos los dos ¿Eh? Esto tiene pinta De que va a estar De que están en alto ¿Eh? Ok A ver Que sí Vale Eh Madre mía Son 126 metros Pero para arriba Que no es lo mismo Que para adelante ¿Sabéis? Vamos a intentar Llegar Estas son las cosas Que más odio Está bien El arma esta ¿Eh? Me ha dicho Que desbloqueé Más armas únicas Pero en lo personal Amigo Con lo fácil Que estreparen Este juego No me extraña Te digo Que en lo personal Eh Ya lo comenté Pero bueno Que el setup Por así decirlo Que llevo de arma Me parece Bastante Aceptable No digo Que sea el mejor Pero para Para mi estilo De juego y tal Siempre Tengo armas Siempre ¿Esto qué es? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No? Que siempre hay Tengo algo equilibrado Tengo un El rifle de largo alcance Y con silenciador Esto para explosivo Esto para Corto alcance Y potente Que es la que menos uso En verdad Irónicamente Y esto para spamear balas Que esta me la he puesto Para probarla Pero bueno Bueno pues Ah Mirad Vale Belleza Puedo saborear El hierro de su sangre Ah que bien Perfecto Vale Vamos a intentar Pillar todo esto Creo que lo mejor Esto está en una cueva Tiene pinta Que está entrando Por aquí Vamos a intentar Pillar esto Vale No No cofre el tesoro No Please Esto Vamos a intentar Ir desde arriba Si es que me lo permite El juego Subir más No me lo vais a permitir ¿Verdad? No me lo vais a permitir ¿Verdad? Ok Bueno pues Vamos a ir desde aquí Hay Hay que dar toda la vuelta No pasa nada Lo mismo por el otro lado Hay Hay algo Lo que digo es que me interesaba ir a ese antes Pero bueno Como al final voy a bajar Pues La verdad Ya que estamos No Para que los voy a dejar aquí Que se van a tropezar Whisky de 50 años O sea Hay whiskies Y whiskies Pero de 50 años Son muchos años O sea Si se han Es que También existe una diferencia ¿Vale? Si por ejemplo Es un whisky Que se ha envejecido En barrica Durante 50 años Pues eso está de puta madre Y vale un pastizal Ahora Eso sí Si por lo que sea Es una botella de Whisky Dick Por así decirlo ¿Vale? Whisky Dick Que es así Normalito ¿No? De Tú sabes Para ti y para mí Pero que se Pero que te la has comprado Y lleva 50 años En la estantería de tu casa Pues ya no es lo mismo ¿Sabéis? Que tiene solera Pero no tanta ¿Vale? En fin Eso Bueno pues al final El juego me lo ha puesto fácil Uh Uy es que tío A veces los saltos Estos son tan Raros De verdad Tío Cueva que no sé qué Ahora sí Cuidado A veces te dejan hacerlo A veces no Yo ya no sé Lo que creer ¿Veis? Por aquí abajo Se va al Al diario ese Ay Dios Ay Dios ¿Por qué se mueve tanto la cámara? Venga ya ¿En serio? Ah bueno No es tan difícil Puede Está abajo en verdad Pero yo voy a subir Porque Porque siempre Como ya os he dicho Siempre es más fácil Bajar que subir De verdad La forma en que tiene De tirar los ganchos Yo no sé si pensaron Que era realista O es que han contratado A yo que sé A Batman Para tirarlos De esto ¿Vale? Vale ¿Veis? Aquí cuidado Que te puede hacer daño ¿Eh? Que te puede hacer daño Que te hace Ya estamos ahí ¿Para qué venía yo aquí? Una máscara ¿No? No Una No ¿Eh? Venga Siguiente Siguiente Que sé que no venís solos Nunca Dos elefantes Perfecto Esto ¿Veis? Dos más Para una redonda A ver si puedo conseguir Alguna recompensa de algo Porque es que estoy Redondeando los números Pero no me está sirviendo de nada Venga Ahora el diario Ahora para el diario Tenemos que darle Para atrás Como digo Para esto sí que Pues estaba más alto De lo que esperaba ¿Eh? Vale A lo mejor se entra Tiene pinta Está claro Siempre Estas cosas siempre han sido En una cueva Tiene pinta De que se entra Voy a pillar la tirolina Creo esta Tiene pinta De que se entra Por la cueva Y luego hay que ascender Tiene toda la pinta ¿Puede estar más lejos? Venga ya Que me voy a dejar En medio De la Yo te salvaré Ahora sí compañero Ven, ven, ven aquí Ven aquí Ven aquí Serpa Ven Ven Yo te salvo Madre mía 210.000 Vale Gracias Ya te puedes morir Que sí, que sí Encantado Un saludo a tu abuelo Que lo vas a ver pronto Creo yo A ver A ver ¡Oh, Dios! ¡Buf! ¡Ay, Dios! Madre mía Que frenada A ver Esto es una cueva De verdad ¿Me estáis vacilando o qué? Es que no se entra Por aquí Listo Que eres muy listo Tú Desde abajo Ni debajo Ni debajo Ahora date toda la vuelta Ahora otra vez Date toda la vuelta Vamos Puedo Puedo Ay, coño A ver ¿Hay gente mala? Pues míralo Hola Dos por uno Que me encanta Cuando salen bien las cosas Y dos tiros a la cabeza Chaval Que no han sido uno Han sido dos Vale, voy a tener que subir otra vez Al final No vamos a aprovechar Vamos a aprovechar esto ¿No? Ya que está aquí Que se lo coman los peces Había por aquí para abajo Agua no Sí, pero muy pocas Aquí seguro que hay peces Bien hermosotes Hola Así que está Están aquí obstruyendo La vía circulatoria Está feo, hombre Eh, no Te gusta pegar Ey Ahora, coño Esto es súper necesario ¿Sabéis? No, nada de perder el tiempo Pero esto Súper necesario A ver ¿Y dónde carajo está la cueva? Yo me pregunto De verdad Es que subir Lo que tiene que costar Es subir esto, eh O sea Y el tío lo sube La, 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 la El con eso A ver Oh, Dios Estaba Donde estaba Estaba perfecto, tío Y ahora Toda la vuelta Venga, hasta luego Madre mía Bueno, ahora es que lo tengo marcado Debería de ser No, no me voy a poner a controlar el tiempo No sé cuánto llevaré No llevo demasiado Ahora mismo, lo sé Pero no Traje aéreo Me he salido Y lo que quiero decir Que es que a veces La geolocalización La de esto La hacen como le salen del mismo Te digo No me voy a poner a controlar el tiempo Porque como estos días Estoy subiendo Solo tres No, deja de subir Solo tres vídeos Pues a la vez No, lo voy a hacer un poco más Ay, hombre Como iba yo diciendo Voy a bajar más, ¿no? Ay, coño Como iba yo diciendo Que solo estoy subiendo Que solo estoy subiendo tres vídeos Tío, es que es muy random esto De verdad Hay que dar así a la X Ahí como un loco, tío Menos mal que la X No es para soltarse También Que si no Imagínate la gracia Eh, a ver Casi me pasa Como la campana Para mí Para mí Venga, el diario de Mohan Eh Saurang A ver Ahora se me sorprende Cuando voy a ver Entonces no están Van desordenados Amishwari y el bebé que lleva dentro Me encanta que pronto Vayamos a ser una familia Espero que nuestro hijo crezca En Kiraz Prospero y seguro ¡Oh! No lo sé No me serían dudas Mohan ¿Te he visto? No Vale Oh, Dios Bueno, no debería Oh, hay un chorro que está aquí No debería ser difícil Llegar aquí, ¿vale? Digo, no debería Pero bueno A ver Pero lo va a ser Bueno, a ver Como puedo hacer, sí Pero también A veces soy muy tonto ¡Y este es de los malos! Y ya está Del tiro, ¿eh? ¡Hala! ¿Puedo casar? Eh Eh No No le he dado la cabeza Eso ya hubiera sido muy hardcore, ¿no? Pero oye Le he dado, ¿eh? ¿Quién es? Que viene su primo para vengarse Espérate ¡Eso! ¡Corre! No, no, es su primo Y listo Ok Esto para mí Perfecto Muy bien Ok Vale Eh A ver Estamos Sí, estamos No me falta mucho, ¿eh? No me falta mucho Por lo menos para esta zona Tenerla más o menos Guay Ahora mismo lo he alejado Lo suficiente Para ver bastante mapa Y De hecho, ¿veis? Me falta Aquí una rueda Que esto no se hace en nada Eh Debería ir desde aquí Recto Sí, puede ser Aquí otra rueda Y así de primeras Yo no veo nada más Ah, bueno Esta carta Oh, esta carta ¿Recordáis que ahí fuimos, verdad? No lo recordáis Pues ya lo acabo de decir Buenas tardes Y lo que digo Y las misiones estas Me da Es lo que digo Me da mucha perecita, tío Lo primero Eso Espérate Ah, amigo ¿Veis? Quedaba una aquí escondita Vale, podemos ir desde La Fortaleza esta, ¿eh? Que también debería haber Un chorrocóstero De hecho A ver No queda nada por aquí, ¿no? No Vale, de hecho sí Vale Eh Vamos, digo debería Pero después no lo hay ¿Sabéis? Cuando quiero Cuando lo quiero pillar No lo hay Debes de ser la primera persona Que conozco Que regresó de esa prisión Fue construido ¿Pero esto no es la fortaleza? No, tonto La fortaleza es esto Vaya, hombre No estaba hablando de la prisión En la que estuve Vale, sí Maravilloso A ver, sí Sigo intrigado con un Yuma Y si al final va a haber tema O no va a haber tema Porque tenía toda la pinta De que sí Me miraba Me hacía ojitos Sobre todo aquella Que tenía el cuello retorcido Y escalaba por las paredes Creo que eso Creo que la gracia Del nombre Es que creo que Yuma Aunque creo que es en japonés Corregirme si me equivoco Pero creo que Yuma Eh Significa ser No, serpiente no Perdón, lo otro Eh Lo otro Como si fuera algo Igual Eh Araña Puede ser Yuma No lo sé Puede ser, eh Puede ser Pero Da igual No voy a por aquí No voy a subir Está claro Eh Oh Dios Como justo hacerme esto De verdad De verdad Oh Dios Como justo hacerme sufrir De verdad Ahora Por aquí no hay Para escalar No, por aquí no No está lo suficientemente Escarpado para vuestro gusto Serpas de mierda No, en serio Dejarme subir Estas son las cosas Que hacen llorar al niño Y al niño Ato También Callar Son monos Lo que me extraña Es este juego A ver No, del juego Perse Pero No, eh Madre mía Vale, ya está Es recto Es recto Ya está Y lo mejor es que no hay que hacer El camino de vuelta, ¿vale? Eso es lo mejor Como iba diciendo Lo que me extraña de este juego Es que habiendo cocodrilos Porque los hay Estoy convencido Me autoconvenzo Para intentar Para no llevarme después el susto Que me lo voy a llevar O sea Uno más Mira, perfecto Justo la que tenía Aquí Vamos a ir desde aquí, eh Que aquí sí que tiene que haber Chorros, pero Vale Como iba diciendo Justo Que habiendo Cocodrilos Eh No haya ¿Cómo se llama esto? No haya ninguna mejora Con cocodrilos ¿Sabéis, no? Que me parece perfecto ¿Vale? Vale ¿Qué ha sido esto? Ah, los elefantes Vale Pues ya Esto se hace un santiamén Y Mira, por lo menos Vamos a obtener una recompensa Aquí No sé de qué Como sea una recompensa Monetaria Me voy a cabrear Pero bueno ¿Estoy ahí? No Vale ¿Veis? Es que el chorro Córtero Es vida, tío Es que Es que no hay otra No No está Que te vuelves A equivocar el botón Ey, jay Locuelo ¿Vamos a escuchar A un tigre En este aislote? Hay un tigre En este aislote De verdad ¿Dónde está el puto tigre? ¿Por qué hay un tigre En mi aislote? De verdad Esa es mi recompensa De verdad Hola No, 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 no No Aquí en mi isla, hombre Dame, dame Gracias Bueno ¿Qué estáis haciendo? De verdad Es que sois un desastre No dejéis de pelear ¿Dónde está? ¿Alguien? ¿Nada? ¿Seguro? No A ver ¿Qué tenemos por ahí? Bueno La recompensa Por lo visto Ha sido de karma O sea Gracias, eh De verdad Lo más útil del mundo Las ruedas maniestas Eh Ah El nivel máximo de karma Es el 8 Y no me desbloquean nada Solo karma Vale, vale, vale Qué bien Y armas me faltan un montón, tío Claro, todas las que Muchas de las que no he comprado Vehículos No sé Qué es lo que me falta En teoría Yo juraría haberlo pillado todo Pero bueno Y de creación Claro, de creación me faltan 8 Una de cada No Me faltan Claro, no Ah, vale, claro Tengo esta Tengo esta Y tengo esta 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8 Sí, 8 Joder Lo que yo acabo de decir Vaya Muy bien A ver Más cositas por aquí Más cositas Creo que vamos a pillar esto Tengo eso también ahí Eso Bueno, esto debería ser muy fácil Vamos a pillar esto Eh Que eso ya es más complicado Pero Va a requerir De toda mi habilidad Que no es poca Con los chorrocópteros Vale Pero Madre mía Qué rapidez, eh Hemos arrancado Hostia Se le ha puesto el turbo a este Tío, pero míralo Es cosa mía Va más rápido De lo que he acostumbrado Vale He preferido venir Porque como vaya a la fortaleza No va a reaparecer Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Sí Estoy escuchando Ah, vale Es un tiroteo Pensaba que era Esto Que no me acuerdo Un helicóptero Quizás ese sea el vehículo Que me falta Hasta ahora no he visto Que yo recuerdo Ningún helicóptero en tierra Así que no sabría deciros Mira, había uno Serán cabrones Si es que Mira, ¿sabes qué te digo? No, 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 no No, 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 no Estas cosas no funcionan así, ¿vale? O sea, no puedo Lo iba a reventar Pero es que no quiero perder karma No os voy a mentir, ¿vale? Pero es que estas cosas O sea, otras veces Lo hago Digo Hostia, lo he perdido Voy a Voy a volver a la base Y así pillo otro No, no hay más para ti Sabéis ¿Juraría? ¿Eh? ¿Otro? ¿Quién me está atacando? Bueno, hasta luego No sé ni qué hacéis en mi casa O sea, o sea Ya todo el escuro es mío ¿Se entrará por ahí abajo? Nada ¿Recordáis que vine aquí una vez Y que me puse a cazar osos Y no vino ni Solo vino un oso? Veréis que ahora me encuentro dos o tres Y me dan por culo Ahora, aquí es donde empieza mi habilidad ¿Vale? Como 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 esto ¿Vale? Vamos a agafar Madre mía Madre mía Madre mía A que me meto ahí con el chorro cóctero No hay cojones No hay cojones Verá Madre mía Me encantaría ver esto en primera persona Seguro que es Completamente imposible Y ya está Ah, que es una carta Yo pensaba que era un Vamos a ver Ok De Charlotte Son Charlotte y Robert ¿No? Los dos que están No duda el criterio Perdón Estoy deseando que me escribas Para contarme ¿No? Tu sustancia es que altera la mente Sé que cuando eras joven Consumiste una buena cantidad Pero cuando nos casamos Con este que esos días Ajá Y Robert Granuja Que te gusta ahí Un opio Un opiáceo bueno Gracias Y ya está Muy bien Vale, pues Este chorro cóctero Se va a quedar aquí Porque está tan mega aparcado Que es que no pienso ni sacarlo Y vamos a ir a A pillar esta rueda Manny Que es la última Y cuando digo la última La Recompensa de experiencia Bueno Cuando digo la última Me refiero a la última Que vamos a pillar Creo yo Que ya tenemos la zona Sur del sur Me habéis entendido perfectamente La zona Sur del sur Cubierta No digas que viene A la ira de Pegas Venga Tú y cuantos más ¿De dónde están? Ya están ahí No No, esto no quería hacer Vale Pero ha funcionado Qué bueno soy Me cago en la puta Por eso me gusta Llevar el lanzagranada Me parece Me resulta mucho más fiable Imagino que el daño es menor Pero me resulta mucho más fiable El lanzagranada Que el lanzamisiles Aparte que puedes llevar Mucha más munición No, eh Ya que estamos No hace falta recargarlo También No, eh No hace falta recargarlo El De esto Y además Incendias el bosque Qué mejor que eso Verdad Pero bueno Como se Tiene capacidades regenerativas Este bosque Inmensa Vaya hombre Ahora tengo que dar toda la vuelta Pues Total Iba a lanzar una granada Pero la verdad es que el cóctel No lo ha hecho mal Salvo que ha quemado medio bosque Lo sabéis Pero bueno Ya está 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 Perfecto Tú también ¿Por qué no? Son unas pocas balas Si consigo encontrar Ay Tú ¿Quién es? Ah, vale Ah, no Vale Me encanta Esa actitud De los animales ¿No? En plan de Voy a matar Porque mi síntoma Me dice que Debo alimentarme Para sobrir Pero una vez mato Me alejo de la presa ¿Sabéis? Y voy a por otra De hecho voy a por Voy a por ese humano Que es 10 veces más grande Que yo ¿Sabéis? ¿Más o qué? No, tú no Cuidado con la carretera Que hay algo ahí en medio No, chaval No Me he vuelto a perder El combate definitivo Entre el oso Y el tigre Da igual Bueno Bueno, rabiosos Está por demostrar Son salvajes Eso sí O sea que ten cuidado Muy bien El dinerito para papá Una flor blanca Que la voy a pillar Porque me apetece Muy bien Se han muerto Se han muerto los dos De verdad Han sobrevivido Los putos perros Tienen muchos ahí, ¿no? Venga, está loco ¡Fack! O pata en la boca Me encanta Me encanta Empezar a darle así De repente ¡Ah! O sea, tienes un cuchillo Y te vas a dedicar A dar patada De verdad No sé, hombre A lo mejor Tiene unas botas Increíbles Pero vamos Gracias Muy bien Pues ya Bueno, ya estoy aquí Oye, una golosina No hace mal a nadie, ¿vale? Vale, pues Ahora Creo que la cosa Mola un montón, ¿vale? Eh, tenemos Coge Bueno, nos falta este Si acordáis que llegamos Y tal ¿Cuánto llevamos? Yo creo que ya Estaremos cerca de la hora Y ahora sí Pero bueno Mmm 53 minutos Pues está bien, ¿eh? No voy a cogerlo todo Porque tampoco Poco, ¿vale? Porque mirad Nos queda, ¿veis? Nos queda 1, 2, 3, 4, 5 Nos queda esta zona Podríamos ir perfectamente En el próximo vídeo Desde el aeropuerto Pillar así Y el pie ¿Veis? Nos queda todo esto todavía, ¿vale? De hecho aquí técnicamente Hasta que no hagamos La próxima misión No deberíamos de tener que ir Pero nos quedan Un montón de cosas por aquí Y nos quedan los tankas Así que ya veremos Que creo que me queda 1, 2 No lo sé De momento lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!